Bienvenidos a nuestro vídeo sobre las 10 curiosidades de YouTube. Desde su lanzamiento en 2005, YouTube ha sido una de las plataformas de vídeo en línea más populares del mundo, con miles de millones de usuarios activos mensuales. Además de ser un lugar para compartir vídeos, YouTube se ha convertido en un centro para la cultura popular y ha tenido un impacto significativo en la forma en que consumimos contenido. A continuación, exploraremos algunas de las curiosidades más interesantes y sorprendentes sobre YouTube, desde sus orígenes hasta su impacto en la cultura popular. Empecemos. YouTube fue fundado en febrero de 2005 por tres antiguos empleados de PayPal, Chad Harley, Steve Chen y Hawed Karim. El primer vídeo subido a YouTube fue, Mead de Zoo, Yo en el Zoológico, por Hawed Karim el 23 de abril de 2005. En 2006, Google compró YouTube por 1,65 mil millones de dólares. El vídeo más visto en la historia de YouTube es, Babyshark Dance, con más de 9,2 billones de visitas en febrero de 2023. YouTube tiene más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales, lo que equivale a más de una tercera parte de los usuarios de Internet en todo el mundo. El 70% del tiempo que los usuarios pasan en YouTube es consumiendo contenido generado por otros usuarios. YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande del mundo después de Google, y recibe más de mil millones de horas de visualización al día. El contenido de YouTube se visualiza en más de 100 países y en más de 80 idiomas. La plataforma YouTube Premium ofrece contenido exclusivo y sin publicidad, así como la posibilidad de descargar vídeos para verlos sin conexión. La popularidad de YouTube ha dado lugar a una nueva generación de creadores de contenido, algunos de los cuales han logrado convertirse en celebridades y empresarios exitosos gracias a la plataforma. Gracias por ver nuestro vídeo sobre las 10 curiosidades de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre esta plataforma de vídeo en línea y cómo ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno cultural. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y compartirlo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante. Hasta la próxima, nos vemos pronto.